Música Música ¿Por qué? Porque la discriminación es algo que nace de acá, no es cuestión de las víctimas, porque no queremos que se sientan víctimas. Ellas son personas con derechos, son ciudadanos, tienen derecho a educación, a la salud, a trabajar, a vivir bien, a su sexualidad, a un montón de cosas que todos tenemos y que ellos no tienen por qué negarse. Entonces, ¿quieren ustedes comprometerse? Les hablan un poquito de esto, ustedes saben, ¿qué les estoy diciendo? Les voy a comentar. Estamos haciendo la campaña, un grupo de instituciones. Música 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 Usted está hablando que es una persona que tiene VIH y ya tiene seis años con el virus del VIH. Y el hecho que ya tiene VIH, ustedes no van a poder equilibrar. Por eso estamos haciendo eso en esta forma de color para cambiar el VIH a vida. ¿Entiendes? Vida o vivimos. El tener VIH no es sinónimo de muerte. El tener VIH es sinónimo de tener más vida, de tener una buena calidad de vida. Porque ya saben que el CIA no tiene rostro. Ya saben amigos que ese polo por favor lo tienen que usar. Se lo llevan a su casa. Dicen que el VIH no mata, sino que el VIH cambia de vida. Inicio entonces con la dependida de las autoridades de la Universidad San Joaquín. A este importante acto, realmente es un acto muy valioso para todos los que participamos de la intervención VIVO del VIH. Porque es una campaña que se trabaja básicamente con personal de salud y que queremos que sean nuestros aliados que asuman realmente el compromiso de poder luchar contra el estigma, contra la discriminación, contra la discriminación de las personas que están siendo atestadas por la terrible parte del VIH. Sí, estamos contando con la presencia de Vicente Pérez Luña, que es la coordinadora del proyecto de la Comería H. del Instituto de Paso y Salud, que trabaja continuadamente con la Universidad de la Caleta de Medio, y agradecemos muy especialmente. Y así mismo, brindar o dar a conocer o expresar realmente el agradecimiento muy especial a las instituciones que de una u otra manera vienen participando como nosotros. Tenemos representantes dentro de este grupo humano que ha participado de la agilidad, representantes de impares, representantes de la Asociación Viviendo Impositivo, del Gobierno Regional, de la Universidad de Chuclayo, también de la Universidad San Latinoamérica de Jodas, hemos tenido ahora consejeros de apoyo que nos han brindado la posibilidad de también sensibilizar a sus padres adolescentes. Expreso también, muy especialmente, el agradecimiento a los representantes de la Universidad por las posibilidades que nos han brindado para poder hacer esta actividad que, como usted ha mencionado, es un único propósito de trabajar para disminuir, eliminar, o cuando quisiéramos, el estigma y la discriminación de las personas afectadas a lo que necesitan. Voy a citar la palabra a la licenciada, la licenciada Pérez Luna, para que continúe conmigo. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, un gusto poder trabajar con ustedes en el año de hoy, de regresar a Chuclayo, porque no es el primer año que venimos trabajando acá, y de estar ahorita, no vamos a recibir la hospitalidad, y de la Universidad San Latinoamérica de Jodas, Villanueva, que nos acoge con realmente mucho cariño para poder hacer esta actividad. Solamente hacer una pequeña, un pequeño cambio en el nombre de nuestro instituto, porque, como tiene el nombre de Caldado, es el Instituto de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, con el cual estamos viniendo a traer este proyecto de vivo con VIH, Ponte la Camiseta. Porque de eso se trata, y es lo que queremos ayudar, que las secretarias nos acompañen ahora, acá, en este momento, a ser un acto simbólico de compromiso que ustedes ya han hecho, la mayoría de ustedes, y algunos lo van a hacer, que es, que es, con el acto simbólico, a continuar en esta labor, es causar de no discriminar a las personas que viven con VIH, sino más bien considerarlos ciudadanos, con todos sus derechos, y con toda la plenitud de sus capacidades, y de poder ejercer su ciudadanía. No hace sentido que el día un poco de chescutado, que consiste el acto y el centro del libro, pero el acto en sí es que, sabemos que, vamos a ir nombrándonos uno a uno, y vamos a ir escribiendo, que si quieren comprometerse y llevar esta camiseta de la no discriminación, se les va a dar una camiseta que no va a estar todavía pintada, sino que va a tener solamente VIH. VIH, el virus del mundo de la ciencia humana, es colocado a veces como si fuera una especie de sello que estigmatiza, que discrimina, y de una manera aparta, y justamente, lo que no queremos es que esto sí lo ponemos. Entonces, sobre este sello, se les va a colocar, y teniendo ya la apertura de la pista, la palabra VIVA, o VIVO, o VIVIR, que implica que vivan toda su plenitud, con todas sus capacidades y con todos sus derechos. Entonces, invitamos primero al doctor Eles Vidal, para que sea el que pase con uno cerca de la ciencia, y luego, la vez queremos hacer un acto, digamos, conjunta, simultáneo. El doctor Eles Vidal, el doctor Jony Gordito, José Cabrera, Jorge Morales. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. y agradecemos a ustedes por este evento tan bonito que se ha realizado hoy en día en la universidad y a los alumnos que nos han apoyado como sabemos que esta es una enfermedad, es un flagelo que día a día cada vez más personas se van contagiando y a la vez es importante saber que luchar contra la enfermedad es no luchar contra las personas que son igual que nosotros y esto es un acto, un evento muy bonito ya que nos diga la confraternizana con mi vida y saber que somos personas todos iguales y que tenemos los mismos derechos bueno y agradecer a los demás también por todo esto y creemos que todos no olviden de hacerlo más y que se siga día a día descoralizando más de mundo ¡Hasta la curva! Esto es un acto simbólico si se dan cuenta el ponerse en la camiseta es muchas veces esta cosa como deportiva, es ser parte de un equipo y eso es lo que queremos, ser parte de un equipo de personas que luchamos contra el destino y la discriminación y acá viene otro símbolo ¿qué dice la camiseta? dice VIH esto es como funciona la discriminación generalmente sellamos, ponemos una etiqueta a las personas y con esta etiqueta nosotros la podemos catalogar y discriminar ¿qué hacemos con este VIH sellado en la camiseta? vamos a cambiar este sello estigmatizante con dos letras con una D y con una A resaltar que una persona que vive con VIH es ante todo una persona una persona que vive, una persona que tiene derechos, que tiene inquietudes, esperanzas y no tiene por qué ser discriminada, no tiene por qué soportar un maltrato y sobre todo tener un poco de compasión hacia esas personas simbolizar esta compasión y este amor hacia las personas y hacia los derechos de las personas con un corazón esto lo hemos hecho en hospitales en Lima y en el año pasado lo hicimos allí en Chiflayo, aquí en las sedes muchas gracias doctor, muchas gracias por todo muchísimas gracias yo asisto con mucho calor científico porque hablas no solamente como actor sino como una persona que cultiva la ciencia agradecemos tu presencia agradecemos tu arte tu calidad humana más vale prevenir que curar y yo estoy plenamente convencido que la exquisitez de la forma como tratas, expones y materializas la expresión sublime mundial, universal y planetaria de prevenir, de curar sencillamente que aquí esta universidad ofrece su campus ofrece sus profesionales ofrece su ciencia, su tecnología, su arte para proyectarnos el bien de la humanidad del ambiente muchísimas gracias contamos en la mesa con la presencia de la vicepresidenta del gobierno regional señora Nery Saldarriaga el gerente de desarrollo social coronel Jorge Barreto Navarro quien además preside la coordinadora regional multisectorial de salud COLEMUSA Marco Vagonal Guevara representando al director regional de salud doctor Vítor Echandía Arellano el profesor Sánchez de Sérmide de la dirección regional de educación y la señora Ana Mera representando a las pacientes afectadas en la universidad de la universidad y saludar a todos los asistentes en este día en donde nos hemos reunido para conmemorar el día mundial de lucha contra el SIDA por primera vez se lleva a cabo ese trabajo concertado en donde está salud COLEMUSA, Cayetano Heredia universidades privadas de la región ONGs Maxalú a quien estamos muy agradecidos por todo el apoyo y un despliegue educación Ministerio de Educación la SUGEL de la Mayeque Ferreñaje el propósito de esta reunión es con autoridades locales, regionales gerentes autoridades educativas con el propósito de poder posicionar una agenda pública, regional y local que nos permita pues analizar este problema sanitario y también nos comprometa para buscar la solución a este problema en lo que significa las infecciones de transmisión sexual así como también el VIH-Cin y en el marco de este día se hace una semana de actos de actos que tienen que ver con sensibilización con luchar contra la discriminación tareas de prevención tareas de control tareas de tratamiento es decir, un conjunto de cosas que nos permitan analizar, reflexionar pensar en el tema estamos acá por el Instituto de Estudios Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano que está trabajando en combinación con la Universidad de la Galicia la discriminación la discriminación como ustedes saben es algo que se atraviesa en nuestro país nosotros en algún momento de nuestra vida en alguna circunstancia hemos sido discriminados y discriminamos por una serie de condiciones y la discriminación no es algo que sea racional que sea intelectual la discriminación es algo que parte más de los sentimientos y de las emociones en el caso específico al que estamos refiriendo ahora de las personas viviendo con VIH la discriminación se da afectando su salud psicológica afectando su salud física y afectando además sus derechos básicos como ciudadanos señora vicepresidenta regional Méris a la derecha de Perón nosotros las organizaciones de personas que viven con VIH y solicitamos en su calidad de máximo representante del gobierno regional a quien reconocemos su especial atención en velar y alentar y que las autoridades y funcionarios de las diversas instituciones del Estado cumplan con sus responsabilidades y atiendan debidamente a la población así como su compromiso para garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos de todos y todas todos ciudadanos a través de este acto público se compromete a velar y promover el cumplimiento de la legislación ley número 26626 sobre la vulnerabilidad de las pruebas de VIH previa consejería y atención médica integral y de calidad y la ley 28867 que protege los derechos de las personas viviendo con VIH a no ser discriminadas quisiéramos también que a la par de este compromiso en constante comunicación y trabajo en conjunto implementemos los mecanismos de transparencia vigilancia ciudadana y diálogo para apoyar el cumplimiento de las reglamentaciones existentes y podamos formular democráticamente nuevas y mejores políticas y 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 ...y empezamos por las autoridades. Invitamos por favor al doctor Echandía. Yo me sumo, digamos, al compromiso que han adquirido acá las autoridades y me sumo al compromiso de todos ustedes para seguir luchando, para que se respeten a las personas que son portadores de la enfermedad, pero que siguen siendo ciudadanos con todos sus derechos. ¡Aven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aven!